¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el plazo deportivo ganaron los equipos de la capital y la cosa se calienta más en la pelota invernal criolla. Saludos Pablo, buenas tardes. Toma. Bienvenidos. Saludos José Luis, saludos señores. En el día de ayer cuando terminó el Noti, dejamos el partido Licei y Águilas 4 a 1. Pero el Licei se las ingenió para finalizar ganando 10 por 8 y de paso convertirse en el primer equipo de la pelota local en clasificar a la serie final del actual torneo otoño invernal dominicano. Y lo consigue por ocasión número 36 desde el año 1951 a la fecha. Las Águilas lo han hecho en 38 ocasiones. Veamos los resultados. El receptor Jermín Mercedes conectó un honrón y empujó cuatro vueltas, mientras que Eric Aibar disparó cuadrangular e impulsó tres para encabezar la victoria de los Tigres del Licei 10 por 8 sobre las Águilas Ibaeñas. Y de paso convertirse en el primer equipo clasificado a la serie final del béisbol otoño invernal dominicano. Vamos a la final, vamos a ganar la final, vamos a ganar la corona. No me siento bien gracias a Dios y feliz porque una por el récord y otra porque pasamos con el equipo. En el segundo partido de la jornada doble, Audrey Pérez conectó un elevado de sacrificio en la parte baja de la octava entrada para romper un empate y dar al escogido el triunfo 5 por 4 sobre los gigantes El Cibao y provocar un empate en el tercer lugar. Y un equipo que sabe salir, que sabe venir de atrás y mayor ahora, ahora que estamos empatados, yo pienso que podemos hacer muchas cosas. A dos juegos de terminar la ronda del todos contra todos, el Licei tiene récord de 10 y 6, ya en la final seguido de Águilas Ibaeñas con 8 y 8, los gigantes y el escogido empatados con 7 y 9. En la NBA, Carmelo Anthony contribuyó con 27 puntos a la paliza que el Thunder de Oklahoma City propinó el miércoles a los Ángeles Lakers 114 por 90. En el mundo del fútbol, Lionel Messi falló un penal y el Barcelona permitió un gol finalizando el encuentro para caer 1-0 ante el Espanyol este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en España. Y siguiendo en España, Gerard Piqué seguirá jugando con el Barcelona hasta junio del 2022, según informó este jueves el equipo, el cual especificó que su clausura de rescisión pasará a ser de 500 millones de euros. Señores, hay que decir que esta noche continúa el calendario del todos contra todos con los mismos equipos que jugaron ayer, pero algunos con sedes diferentes. El Licei estará recibiendo a las Águilas Ibaeñas a las 7.30 en el estadio Quisqueya Juan Marichal de esta capital, mientras que los Leones estarán a la misma hora en el Julián Javier de San Francisco de Macorís contra los Gigantes. Hay que decir, José Luis, que si el Licei gana, ya las Águilas, de hecho tendría que ganar uno de los dos de San Francisco de Macorís y empataría con las Águilas. Pero si ganan las Águilas, ya pasan inmediatamente junto a los Tigres a la serie final. Si el escogido gana y gana el Licei, entonces empataría con las Águilas en el segundo lugar para ver cuál de estos dos pasaría entonces a la serie final, junto a los Tigres que ya están allá. Bueno, yo espero que, yo apuesto a que gane el Licei y gane el escogido. Yo soy escogidista, yo tengo que decirlo. Tienen chance todavía ustedes los rojos, tienen chance, todos tienen chance, tanto los Gigantes que están empatados en tercer lugar con el escogido 7 y 9, así como el escogido y también las Águilas. Bueno, muchas gracias Pablo Luis Aldana por estas informaciones deportivas. La información a propósito de los casos de los británicos que llegaron al país en busca del amor, Wally Islam de 45 años y Glyn Thomas Bailey, quienes conocieron a dos dominicanas por internet y cuyos casos tuvieron gran repercusión en los medios de prensa. La primera ministra británica, Teresa May, anunció la creación, oiga nada más y nada menos, que de una secretaría de Estado para tratar el problema de la soledad en esa nación. Se recuerda que ambos solteros se enamoraron de las criollas y viajaron al país para conocerlas y formalizar una relación, lo que no pudieron hacer. En el caso del Islam, recurrió a los medios para localizar a su dulcinea Lisset Rodríguez, quien nunca apareció, mientras que Bailey llegó al país pero sin dinero y la dominicana que lo acogió a los pocos meses debió pedir ayuda para que la embajada británica le pagara su viaje de regreso a su nación. Así que ya en Gran Bretaña tendrá una secretaría de Estado para los problemas de la soledad. Y pasamos ahora a las noticias del arte y el entretenimiento con Inmaculada Cruz Hierro. Muchísimas gracias José Luis y muy buenas tardes. Señores, y según la revista People en Español, el detonante para que la cadena Univisión prescindiera de los servicios de la dominicana Lourdes Estefan, supuestamente se bebió al tweet que publicó su esposo Michael Víctor Puchades. Puede parecer insólito, pero es la teoría que ha planteado la revista People en Español luego que la cadena Univisión despidiera sin dar explicaciones a la dominicana Lourdes Estefan. En el 2016, luego que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, el esposo de Estefan Michael Víctor Puchades atacó públicamente al escribir un tweet dirigido al periodista Jorge Ramos, también de Univisión. En ese momento Lourdes no hizo comentarios al respeto, pero aseguran que esto detonó su cancelación. Bueno, y otra dominicana que sale de una de las cadenas hispanas de televisión más importante de Estados Unidos es Mariela Encarnación. Según nos ha llegado la información, la comunicadora dominicana Mariela Encarnación ya no forma parte del programa Showbiz que conducía junto a Juan Carlos Arcinia Gas para CNN en Español. Encarnación ahora estará dando soporte con algunos comentarios de farándula a otros programas de la cadena. En tanto, Mariela no se ha manifestado sobre los cambios, pero lo cierto es que la dominicana ya no aparece en el programa. Y la prensa boricua destaca hoy el estreno de la película dominicana Todos los hombres son iguales. Hoy tres de los principales periódicos de Puerto Rico destacan el estreno esta noche en la gran pantalla de la comedia dominicana Todos los hombres son iguales. La que protagonizan Chedi García, Nash La Bogart, Iris Peinado y Lía Briones y cuenta además con la dirección de David Mahler. El cine dominicano ha encontrado en la vecina isla uno de sus más grandes aliados. Y Fefita la Grande lamenta la muerte de su hija mayor, Carmen Miledis. Con un inmenso dolor llora la merenguera Fefita la Grande el fallecimiento de su hija mayor, Carmen Miledis, quien murió ayer de un infarto luego de ser operada de un tumor en la cabeza. Esta mañana no se había establecido en donde serán velados los restos de la dama, pero se aseguró que serán sepultados en Nueva York. Y desde aquí nuestras condolencias y un fuerte abrazo a Doña Fefa y a toda su familia. Esperamos que Dios le dé consuelos a ello y paz al alma de Carmen Miledis. En todo lo que tenemos regresamos contigo José Luis. Gracias Inmaculada. Nuestras condolencias también para la vieja Fefa por este fallecimiento de su hija. De esta manera finalizamos esta emisión de Noticias. José Luis García les acompañó. Será hasta la próxima. Pasen feliz resto de la tarde. ¡Gracias!